2, 1, combate, el capitán o capitana es Eric Zabater Por 100 puntos Eric Zabater entonces se convierte en capitán a partir del día de hoy Si hay un capitán del equipo rojo, tiene que haber un capitán o capitana del equipo verde Y esta es Diana Sánchez Sus compañeros eligieron, sus compañeros decidieron A partir del lunes ellos guiarán a su equipo para saber quién es el ganador de esta temporada Y ahora pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes Esto es Combate y Combate es bacán En vivo y en directo desde las instalaciones de ATV Ya nos encontramos aquí, luego de haber apreciado el primer programa de Gatona Que ha estado espectacular, Chuchu, genial como de costumbre el día de mañana Están aún mejor y mejor y mejor Y lo que está mejor aún aquí en Combate también Son los Capitanes Ya tenemos Capitanes En el caso del equipo verde, una Capitana con experiencia, con coraje En el caso del equipo rojo, un Capitán que ha venido a dar absolutamente todo Vengan Capitanes por acá, por favor Lo que sí cambia en Combate es que si hasta el día viernes eran compañeros De 6 a 8, la rivalidad comienza Porque ambos van a querer ganar puntos para su equipo Diana, Capitana del equipo verde Que le tendrías que decir a la fuerza verde Que en este momento está pegadísima de Combate Que nada, que confíen que a partir de ahora el equipo verde se va para arriba Todos juntos como una fuerza, siempre Cualidades Cualidades del equipo verde, cualidades Somos muy estratégicos Tenemos diferentes competidores con muchas habilidades Estamos más unidos que nunca Y vamos a demostrar que a pesar de que tenemos por ahí algún participante Todavía bajo en competencia Tiene toda la intención de superación Perfecto, palabras del Capitán del equipo verde Vamos a escuchar ahora al flamante Capitán del equipo rojo Mi querido Eric, Capitán, un primer día ¿Qué tendrías que decirle a la gente de la fuerza roja Que está enganchadísima con Combate? ¡Vamos Rojo! Bueno, súper contento, la energía se siente Y nada, más que todo agradecido por darme la oportunidad de tener una voz Todos somos Capitanes, solamente es para poner un poquito de control Y nada, vamos con todo Perfecto, cualidades del equipo rojo Hoy inician competencia ¿Cuáles son las cualidades del equipo rojo? Todos sabemos que tenemos más que todo corazón Y por eso, de verdad, súper orgullosos de estar en un equipo Súper luchador, con muchas cualidades Aquí no se trata de hacer resaltada a ninguno de nosotros Sino el equipo entero Entonces, vamos a demostrar que somos un equipo unido Que tenemos corazón y tenemos garras Que vamos a destrozar a cualquier persona que se nos pare en el frente Y por eso, digo, ¡Combate es Bacay! Palabra del capitán del equipo rojo Y ya tenemos capitanes Ahora sí, me voy para este lado Queremos hablar con Jenko del Río Jenko del Río Estuvo Muy cerca de ser capitán En realidad La votación final del día viernes Cambia la historia en combate Cambia la historia en el equipo verde ¿Cómo te siente el juego de eso? Bien, bien, muy bien Nada, vamos a apoyar a Diana Para que sea una buena capitana Tiene muchos buenos competidores Como ya lo dijo Cada uno con una virtud distinta Y nada, dale punche nomás Para ganarnos la temporada El equipo verde Perfecto Además, lo más importante de los equipos Obviamente Son las barras ¿Dónde está la fuerza verde? Y por el otro lado Acompáñenme ¿Dónde está la fuerza roja? Y ahora, acompáñenme Ven por acá Ven por acá Quiero que vean una cosa El día de hoy Ahí nomás Dos encapuchados Dos personajes Que el día de hoy Vienen dispuestos A retar Tanto a la nueva capitana Del equipo verde Como al nuevo capitán Del equipo rojo Ellos Quienes están ahí Van a formar parte Por un día de combate Ellos Vienen A poner a prueba A los capitanes Y a también Compartir con ellos Sus experiencias Cosas que es Muy importante Que el desarrollo De la competencia Vamos a revelar A quienes el día de hoy Nos van a acompañar Dos personajes Que sin duda Van a poner esta competencia Al rojo Al rojo vivo No escucho las barras Dos personajes Que no le van a prender Ningún tipo de error A los capitanes Dos personajes Que tienen la capacidad De sacar Lo mejor De cada combatiente Dos personajes Que conocen Al izquierdo Y al derecho Lo que significa Combate Dos personajes Que se convirtieron Símbolos Y que definitivamente Han demostrado Lo que significa Tener el corazón De combate Porque como lo dijo Eric Combate es bacán Y solo Las personas Bacanes Aman de esa manera Combate Ellos Ingresan A combate Extremo Y ahora sí Nuevamente En combate Por un día Un fuerte aplauso Para Los amigos De la casa Con ustedes Chida Eslave Julián Zutti Dios antes Se cae el techo Se cae el techo Y antes que nada Yo solo quiero decir Una cosa Vengan para acá Gracias Por esas lindas palabras Gracias por todo Lo que ustedes Han tenido Para con combate Los comentarios Como dijimos En algún momento Correnzo Para nosotros Es un placer Ver Que ustedes Crezcan Y sean cada vez Más grandes Eso es lo que nos Llena a nosotros De satisfacción Verlos Llegar a ser Los mejores Como siempre Lo han sido Así que quiero pedir Un fuerte aplauso Para Yida Y para Julián Que está aquí En combate Julián Nuevamente Pero en esta oportunidad Creo que has venido A poner a prueba Al capitán Del equipo rojo ¿Qué tendrías que decir? Bueno nada Sin lugar a dudas Ser capitán No es una tarea fácil Primero hay que amar Al equipo Me gustó lo que él dijo Dijo que El equipo rojo Tiene corazón A Diana la conozco ¿Qué más puedo decir De Diana? Creo que va a ser Una gran capitana Más que nada Venimos A decir un poquito Lo que nosotros vivimos Pude ser capitán Dos veces de combate Las dos veces Di mi corazón Y di todo Y espero que Eric Ahora cuide mucho Esta banda Y que la respete Así que a lo largo Del programa Iremos conversando Con Eric Yo creo que va a ser capaz Porque ya Por lo menos Ya dio el brazo Después de eso Mínele el corazón Ciudad Creo que tú Y Diana Han sido En cuanto a las mujeres El alma La fuerza La energía De combate Y tendrías que decirle Ya hoy por hoy Definido Finalmente Que nosotros siempre Lo hemos querido Una capitana Que las mujeres Realmente tengan La capacidad Primero saludar A toda la gente Estoy muy emocionada Por dos cosas Primero por regresar A casa Porque combate Siempre será mi casa Y segundo Porque por fin Mi hermana Está en la posición Que debió estar Hace mucho tiempo Es una mujer Que le da energía Le da pasión Que eso es muy importante Creo que con Diana Fuimos una de las Y lo digo Una de las pocas mujeres Que se nos rompió El brazo Se nos rompió El tobillo Y seguíamos Eso es tener garra Y esa es la garra Que ella tiene que demostrar Y tiene que entregar Al equipo verde Que es un equipo tan rico Tal igual que el equipo rojo Yo llegué a ser Como un equipo morado Porque al final Terminé Mezclada en sentimientos Obviamente Tanto para el equipo rojo Y para el equipo verde Pues bueno Hoy tenemos un programa Espectacular Luego del corte comercial Comienza la competencia Y se enfrentan ellos Aquí en combate Porque combate Es bacán Ya venimos Primera competencia Shinga Ya venimos Primero día De los capitanes De los invitados Julián Suki Y es la Vapúrate Sushu Vapúrate Sushu Vapúrate Sushu Y es la